Llegué con la llave de la celta mamá A todos los bailadores me dijo mi guaguancó Para que todos vacilen y bailen con devoción Yo soy quien tengo la llave, sacando mucho sabor Y para que se quere también soy el emperador Emperador, emperador, emperador del guaguancó Soy, 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 emperador del guaguancó Oye que la reina de España me dijo Que este es el título negrito de emperador Soy, 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 emperador del guaguancó No soy guardia, policía, mira ni teniente Soy coronel de la rumba, esperador del ambiente Soy, 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 emperador del guaguancó Emperador, emperador, pero Oye me leigo la llave y yo llevo los cueros Soy, 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 emperador del guaguancó Emperador que la rumba se queda Por eso sensación latina en la calle la quema Soy, 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 emperador del guaguancó Ah, nada Yo bajo, bla, 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 bla ¡Mira con el caballo, Manuel! 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 Gracias.